al aire, mejor hacemos algo productivo y no nos rompemos la cabeza, ya estamos al aire ya y vamos al aire 5, 4, 3 amigos, muy pero muy buenos días, gracias por acompañarnos una mañana más en Primera Plana edición lunes, arrancando esta primera semana y primer día laboral del último trimestre del año dos mil veintitrés que es hoy lunes dos de octubre del año dos mil veintitrés, una fecha para recordar de hace un movimiento de cincuenta y cinco años, oye y una exactamente cincuenta y cinco años, como bueno el tiempo y medio, cincuenta y cinco años que bárbaro, la masacre de Tlatelor la masacre de Tlatelor con la plaza de las tres culturas a escasos diez días de la inauguración de los décimo novenos Juegos Olímpicos de la era moderna la pregunta es, y queda en el aire y la vuelvo a hacer que era necesario matar gente para controlar el país te puedo asegurar que en la, bueno, es que ese momento era muy, pero muy fue crucial para el país fue un momento muy complicado porque no solamente México estaba en una circunstancia muy complicada, el mundo estaba en una circunstancia muy complicada claro, estaba la guerra de Vietnam en su apogeo las protestas estudiantiles contra el imperialismo y contra la guerra de Vietnam en todo el mundo Europa, Francia fue el epicentro global Francia y Estados Unidos Estados Unidos eran unas protestas masivas día a día en todas las ciudades, principalmente en Washington marchas y marchas y marchas todos los días para poner fin a la guerra de Vietnam hasta que lo lograron sí, digo, pero 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 realmente la guerra de Vietnam no acabó ¿cómo que no acabó? no fue una suspensión de no, 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 no no, no se firmaron los acuerdos en París donde Estados Unidos aceptó la derrota y bueno, este y ya se hizo el armisticio y pues continuó, digamos, ya Vietnam como país y y lo que vieron después bueno, pues es otra historia, ¿no? es otra historia creo que los mexicanos tenemos mucho que aprender de Vietnam ¿no? muchísimo una persona que conozco acaba de regresar de Vietnam y bueno lo que vio me dijo no tiene nada que ver con lo que nos muestran en las películas Vietnam es un país que está en un desarrollo desbocado avanzando poco a poco dejando un pasado totalitario sigue siendo comunista pero una visión china del comunismo hay una libertad de mercado es que ya se dieron cuenta los chinos ya se dieron cuenta los chinos que una mano rígida una mano pesada sobre el pueblo no no trae no trae bienestar en la economía bueno desde el mismo la economía no se levanta en cambio si dejan a la gente trabajar si dejan a la gente producir si entra la producción del país ok lo único que no pueden hacer ahorita los chinos es nombrar presidente lo más interesante lo más curioso de esto es que en los años 70 del siglo pasado el digamos el gurú más importante del capitalismo en el mundo era un comunista revolucionario en los años 70 ¿cómo se llamaba? Deng Xiaoping Deng Xiaoping era un hombre que había luchado en la revolución China ¿quién fue el que puso el ejemplo de los cochinitos Deng Xiaoping dijo China era un país demasiado con demasiados problemas para aferrarse a ideologías fíjate que interesante es un país con demasiados problemas para aferrarse a ideologías y su frase favorita que en árbol o bueno que ejemplifica el pragmatismo de la manera más clara que puede existir no importa de qué color sea el gato lo importante es que case ratones así es no importa en qué color es el gato que case ratones y esta frase fue modificada y puesta en orden más adelante por otro socialista no más que en este caso en España Felipe González en el año 84 Felipe González le preguntaron pues si él era socialista porque estaba buscando que se integrara España a la OTAN y porque quería que fuera parte de la Unión Europea y porque pues y dijo porque en este mundo hay nada más dos tipos de políticas las políticas que funcionan y las que no funcionan y mi gobierno se va a centrar en las que funcionan punto otro 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 hombre con un pragmatismo impresionante y por eso pues este España creció claro y Felipe González pues es lo que fue y y el nombre Felipe González es lo que es un estadista ¿no? Felipe González sí Felipe González Andaluz 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 estuvo en Mérida dos veces vino a dar en algunas ocasiones a dar unas conferencias yo tuve el gusto de saludarle bueno Felipe González yo le dije yo soy miembro de la radio difusión en Yucatán yo soy locutor le felicito ustedes son de los que son los apoyos gubernamentales pero una visión de la izquierda y una y una visión del mundo muy muy diferente a la que tienen otros ¿verdad? pero pero es pero fíjate qué interesante lo que estamos hablando ¿qué pasó? ¿qué pasó? qué importante lo que estamos hablando porque dos de octubre no se olvida efectivamente dos de octubre no se olvida y el dos de octubre fue un día clave clave para la lucha social del pueblo mexicano porque se puede decir que en ese momento empezó el despertar democrático que años después sí que en el gobierno de López Portillo con Reyes Heroles y como no con Reyes Heroles vieron esa reforma política que le dio cabida a los partidos ¿dónde está? espérame el despertar el despertar democrático que años después en el gobierno de López Portillo vino la reforma política que le dio cabida a los diputados plurinominales que antes no existían y que después desembocó en las elecciones del 88 que fueron las últimas se puede decir donde hubo una una duda las elecciones del 88 fraudulentas no me van a creer pero se nos cayó el sistema el bandido el bandido la democracia director de la Comisión Federal de Electricidad la Comisión Federal de Electricidad y en ese entonces era director de la CFE también pero era la Comisión Federal Electoral que no es lo mismo pero eran las mismas letras las mismas letras a lo que estamos viviendo que es una democracia imperfecta pero una democracia a lo que voy la izquierda por eso digo yo que tengo mis dudas que el gobierno de López Obrador sea realmente un gobierno de izquierda es un gobierno conservador nacionalista con tintes chavistas con tintes comunistas adornado con mucha parafernalia pero si nos ponemos a ver no es un gobierno progresista de izquierda porque ha hecho todo lo contrario que los gobiernos de izquierda hacen en el mundo y a lo que voy para aterrizarlo hace 55 años hubo una matanza de estudiantes en Tlatelolco en la cual se culpó al gobierno y el día de hoy más que nunca el gobierno emanado de la izquierda o la supuesta izquierda es el gobierno más militarizado en la historia de México entonces hay militares de Tenasopo es una incongruencia total total y absoluta de principio a fin porque es miedoso el presidente claro pero pero que pensarán por ejemplo luchadores de ese entonces como que fueron luchadores de ese entonces como Pablo Gómez con todo respeto con todo el respeto que me merece Pablo Gómez es un payaso y es una caricatura es lo que fue es una caricatura porque el hombre luchó durante años y lo decía y se le respetaba como un luchador genuino de la izquierda mexicana que sufrió los embates del gobierno que sufrió encarcelamiento sufrió tranquizas oye para que esté en este momento así como es tu palabra mansurronamente mansurronamente sin decir nada y aplaudiendo al presidente todas las medidas que se están tomando locas oye así es una izquierda no te voy a decir una izquierda locas una izquierda esquizofrénica porque totalmente esquizofrénica está perdida están perdidos para que la gente piense como López Obrador tienen que estar o chiflados o locos y creo que están quedando chiflados y locos yo conozco un grupo de personas de dos tres familias de Mérida que están enloquecidos con López Obrador pero enloquecidos en las simpatías una cosa es tener simpatía y está bien óyeme me da cuatro mil pesos mensuales me apoya con cinco mil o a mí sí me parece que el presidente está haciendo un buen trabajo y punto y punto y lo defiendes con argumentos pues está está bien se vale pero estar de locos gritando y no que es y que lo otro y que discuten discuten a nivel familiar y se pelean y discuten con amigos amigos de muchísimos años que han dejado de ser sus amigos y se agarran a ventanas de madre a ventanas de madre y se agarran a ventanas de madre por un problema que no les atañe que no es de ellos que es un problema político del país que es un problema que el mismo presidente creo que ya le tiene miedo y temor porque los a que se frente a un problema mucho más grande agarrar el toro por los cuernos no le tiene miedo si si le tiene miedo ¿tú le crees? si le tiene miedo porque te voy a decir una cosa no había pensado en algo no había pensado en algo en que la Sheinbaum tenía cerebro pues si tiene cerebro pero el plan de gobierno que tiene Claudia Sheinbaum es una calca del plan de López Obrador si es una calca pero abusado que si esa calca se desvía dos centímetros puta deja de ser ahí el problema que no se va a desviar si se va a desviar si se va a desviar y eso asumiendo que la Claudia Sheinbaum logre ganar la presidencia porque igual no me gusta porque si puede llegar puede llegar a la presidencia pero puede no tener el senado puede no no tener el el congreso que se da por sentado que que no van a arrasar como en dos mil veinti como en dos mil dieciocho porque definitivamente no está López Obrador en la boleta eso es eso es un hecho innegable innegable el fenómeno Andrés Manuel López Obrador ya fue no está en la boleta ya tuvo hasta los candidatos son otros y son otros nombres los que están en la palestra y los que están en el juego político pero a cincuenta y cinco años y desgraciadamente no conoces a nadie y además deja mucho que desear por eso te digo no conoces a nadie porque son de los grupos que entraron por servicio por favor y son los grupos más radicales además pero totalmente radicales ahora es muy peligroso que se empiecen a radicalizar antes de que ganen las elecciones porque o son dos cosas o se afianzan o espantan a la gente pero como veo las cosas están buscando afianzarse y no dejar están buscando afianzarse pero acomoda el lugar sí porque sienten que su puesto está en juego y declaraciones desafortunadas sí Emilio por ejemplo su puesto está en juego porque un supuesto diputado que estaba cumpliendo su labor como diputado tiene la oportunidad de irse como gobernador o como presidente municipal de su de su poblado sí de su ajá y entonces empieza a buscar no no se va a su pueblo a buscar gente no empieza a buscar entre los más cercanos compañeros sí empieza a formar su equipo entonces logra ser su equipo y se va y se y se se esfuma y a dónde y entonces entran al congreso los suplentes y entran nacos digamos gente que desconoces completamente totalmente pero estamos hablando de otro tema que ahorita vamos este a tocar qué lío ese aquelarre que se va a dar o que se está dando se está dando en los estados por la selección de candidatos de los partidos específicamente Morena y sus aliados se están dando unos quemones marca marca diablo y Yucatán no es ajeno al asunto no claro Jorge Carlos Ramírez Ramírez quiso subirse y lo bajaron de una forma que bueno a mí me da pues hasta hasta penita ajena que al gordo se inscribió rápidamente porque quiero estar en la campaña y quiero ser gobernador y nadie votó por él en la interna de Morena porque a veces como nadie nadie pero si ni una persona votó por él pero ni ni él mismo pero creo que ni él votó por él pero así nadie nadie votó por él y también luego me late luego de supuestas denuncias de que hubo cargada y que se 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 castigó opositores y que disidentes se iniciaron investigaciones en la elección interna en Yucatán en las encuestas que se levantaron aquí en Yucatán y pues están investigando a Huacho Díaz al el que fuese delegado del bienestar durante casi cinco años pues que se metió las manos que no que si Huacho que si que no a Huacho lo quieren eliminar de la jugada entre que se sopera los dos manzanas yo sí siento también que a Huacho le quieren hacer de chivo los tamales claro ya pasó el tiempo de Huacho desgraciadamente para mí es el momento óptimo es el momento momento mejor que tiene Huacho está en su tercera está en su tercera elección a la gubernatura hoy o nunca es ahora o nunca y lo quieren bajar le quieren hacer un marcelazo lo mismo lo quieren hacer lo mismo un marcelazo un marcelazo lo quieren sacar del juego lo quieren mandar a una jugada por allá y lo quieren entretener por las reglas de equidad de género a quien van a poner Verónica Camino pero Verónica Camino nadie la quiere en Morena tuvo apenas 15 votos en la interna yo no sé cuántos tuvo nomás te quiero decir es complicado esta semana esta semana apareció en la prensa en el diario Yucatán apareció una plana donde aparecían salían varias fotografías y salían de los cuatro candidatos de Morena para Yucatán y en primer lugar estaba Huacho no sé si la viste ahorita ya hay tres en la publicación de novedades de hoy no aparece Huacho quieren bajar de a huevo y los van a conseguir digo porque cuántos votos le costará a Morena eso también claro que le va a costar votos esa es la condición esa es la condición y cómo cuántos votos y Morena cuántos votos va a perder en Yucatán y cuántos votos va a recuperar el pan o sea si quiere el pan si Morena quiere ganar Yucatán de adeberas no se puede andar claro no se puede andar con eso con ese tipo de yo creo que esto es simulado por parte del presidente porque tiene un compromiso con el gobernador de Yucatán hay quien dice que sí ya escuché de varias personas también que dicen que el presidente tiene un compromiso con Vila que Yucatán sigue siendo para Acción Nacional porque porque igual al presidente le conviene que no todo sea Morena claro porque aquella ficción democrática no también que hay algunos opositores no sí entonces con los que pero pero está muy dura muy sucia sucio 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 sucísimo 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 lleno de excremento lleno de excremento porque lleno de excremento porque estamos viendo que muchos no te puedo decir todos mira conozco y te puedo decir y fíjate cómo son las cosas que 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 interesante conozco tengo la fortuna de conocer a varios morenistas morenistas de cepa o sea gente que es se considera progresista de izquierda y que cree en Morena y sabes una cosa las tres personas que conozco que son morenistas así son las personas más autocríticas que conozco y que estén en un partido político o sea se cuestionan muchas cosas aceptan que se cometen errores no consideran al presidente como infalible lo consideran una persona que se equivoca que falla que Morena no es el único partido que hay varias visiones de país o sea es gente convencida de sus ideas políticas convencida de su de su ideología pero que tampoco se hacen pero que tampoco está tapado pero que tampoco se hacen tontos y saben que hay gente que piensa diferente claro y eso son los y curiosamente esas personas se hicieron en el seno de Morena o sea no migraron de otros partidos es muy interesante surgieron del seno de Morena o sea eran ciudadanos y cuando nace Morena se afilian a Morena porque les simpatiza el partido entonces aunque te voy a decir una cosa Morena no existe como partido es que Morena es un movimiento todavía es una copia este Malecha si tú quieres llamarle Malecha o yo Malecha este es una configuración de partido media rara es un movimiento es un movimiento como el PRI exactamente igual al PRI ojalá fuera como el PRI porque el PRI era un partido de estado que controlaba sí pero no empezó así espérate espérate pero es que el PRI no empezó controlando el PRI empezó así haciendo sus pininos bueno estás hablando después de la revolución obviamente claro estás hablando de los años veintes pero del siglo pasado no importa no importa pero empezaron a hacer su trabajo y ahora el que lo quiere disfrutar es este loco es que te voy a decir algo es un tipo advenedizo que no tiene por qué cuando nació el PRI como partido cuando nació lo que fueron los antecesores del PRI en los años veintes del siglo pasado antes del PNR y del partido reu todos todos los que conocemos pues había caudillos y había hombres fuertes no ahorita ya no no fue hasta la época del cardenismo en que ya se acabaron los caudillos el mismo carden acabaron los caudillos eso de las instituciones hay que acabar con eso y entonces allá empezamos a ver que un partido fuerte sustituyó a los caudillos entonces era el partido que controlaba al gobierno ahorita es al revés es el el gobierno que controla al partido y si por algo funcionó el PRI durante 70 años es por lo anterior porque era una dictadura era una dictadura suave de partido lo que pasa es que el PRI falló falló hace más de 20 años o de 30 años en sus en sus reglas del juego le dio jugada a quien no tenía que dársela ¿cómo que no tenía que dársela? sí o sea permitió que se le colaran candidatos permitió muchas cosas y no se dieron cuenta del error que habían cometido tarde de piache cuando quisieron conectarse otra vez entre sí como habían estado y ya no lo lograron ya no lo lograron porque ya la división era patente ya la división era patente pero en este momento hasta el presidente hasta el partido si ahorita el líder máximo se fue a pasear ¿a dónde? se fue a Europa el líder máximo del PRI la Lito ah Lito a Lito se fue creo que cinco o seis días a Europa no sé qué lugar de Europa imagínate y mientras tanto igual la división campea en el partido del del presidente o sea hay aspirantes por todos lados que se quieren le quieren pegar por todos lados y entonces muchos presuman una cercanía con el presidente para decir yo soy el bueno y yo soy el bueno y yo soy el bueno problemón que se traen ahorita problemón que se trae ahorita el presidente y Morena se llama Ciudad de México hay dos pelotas Clara Brugada y Omar García Harfus Omar García Harfus el corazón del presidente está con Clara Brugada pero es porque es una mujer lo que pasa es que el tipo teniéndole un odio un odio jarocho a las mujeres tiene predilección por ellas pero ese Clara ese Clara Brugada es una colaboradora de él de muchísimos años a trabajar madre no no espérame su corazón está con Clara Brugada pero cada vez parece que cada vez más el cerebro y el sentido común del presidente está con Omar García Harfus porque Clara Brugada en ese momento es prácticamente una derrota segura de Morena en la Ciudad de México así ¿derrota? derrota total de la Ciudad de México de la Ciudad de México o sea perder la Ciudad de México pierden la Ciudad de México si no es Clara Brugada no 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 con Clara Brugada con Clara Brugada o sea se pierde la Ciudad de México prácticamente si Clara Brugada es la candidata está perdido todo el tiempo se le están entregando a la oposición por otro lado Omar García Harfus es lo contrario es el candidato o aspirante con mayores posibilidades de retener la Ciudad de México pero en una competencia más más te voy a decir él está jugando él está jugando pues yo me imagino bueno no puedo afirmar pero yo me imagino que está jugando por el lado de los militares no 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 él está jugando él es el niño consentido de Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum es la niña consentida de López Obrador que le está hablando al oído al presidente le dice nómbramelo por favor nómbramelo por favor pónmelo pero López Obrador bien sabe bien sabe lo que representa Omar García Harfus pero además el día de hoy que es un día clave hoy hoy se está discutiendo sobre quién es el candidato en la Ciudad de México y el día de hoy sale Omar García Harfus 2 de octubre ¿qué pasó el 2 de octubre? toma perro su abuelo el general Marcelino García Barragán el encargado del operativo contra los estudiantes el 2 de octubre del 68 tómalo perro tómalo y también el día de hoy 2 de octubre el papá por eso te digo el papá de Omar García Harfus Javier García el tigre García Paniagua de la Dirección Federal de Seguridad que participó en la matanza del jueves de Corpus en la Ciudad de México otro gañán al servicio imagínate porque te digan pistoleros porque te digan pistoleros gente que sabe empanar que tiene cabeza y que no se vende el general Marcelino García Barragán bueno ese era general y ese fue villista imagínate o sea luchó con el general Villa en la revolución además revolucionario además no 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 Javier García Paniagua como tienes que ser para que te apuren el tigre imagínate imagínate nada imagínate nada más el tigre el tigre García Paniagua el tigre García Paniagua no 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 pues es que es un tigre es un tigre es un tigre entonces ¿quién va a ser? ¿quién va a ser? más rápido yo creo si me preguntas yo creo que López Obrador va a optar por el que le puede garantizar una victoria en la Ciudad de México pues necesita garantizar una victoria en la Ciudad de México cuando menos una competencia más pareja sí y ese es Omar García Jarpuz aunque los ataques dentro de Morena contra García Jarpuz están a la hora del día y sin miedo de que los vean uno de ellos Alejandro Encinas todos los días torpedo tras torpedo tras torpedo y aquí sí hay que decir Alejandro Encinas lo está haciendo y está siendo congruente porque a él así le conviene él fue luchador igual de esa época y y pues es un viejo yo yo encina es mañosón si es mañosón es un mañosón y es un pendejo es un acomodaticio que ha viajado dentro del presupuesto dentro de los presupuestos ha viajado y ahora pues con este con este paquete que tiene de pues está en gobernación es está en gobernación es es subsecretario de gobernación pues ahora ya tiene que chambear y poner ya a decir la verdad no pues está está chulo de bonito está chulo de bonito te voy a decir una cosa se van a complicar mucho las elecciones y estoy sintiendo Emilio que van a haber fracturas en la en la en la estructura de la Sheibam pues mira estamos empezando te voy a decir una cosa y te voy a decir por qué y hay fracturas en todos lados te voy a decir por qué porque ella no es de la mente de López Obrador actúa con él quiero pensar oye una persona no puede ser por sexo bueno bueno por sus por sexo porque es una persona que ha estudiado en el extranjero porque es una persona con cultura porque es una persona no quiero pensar que claro Sheinbaum sea un tapón pero cuando la ves que se reúne en un foro bolivariano alternando con la vicepresidenta de Maduro lanzando para bienes a Cuba Nicaragua y a Venezuela uno piensa hey qué pasa qué es esto sí también y que lo hagan sin miedo además bueno el sin miedo es porque están protegidos por López Obrador claro están protegidos por el ejército mexicano pero lo que voy digo eso es lo que quieren para México la gente está ahorita entonces entonces yo a Claudia Sheinbaum no le tengo nadita de confianza nada de confianza nada de confianza quisiera apelar a una mente racional pero lo que estoy viendo hasta ahorita no me permite no me permite decir que existe una mente racional más que una calca del actual gobierno y el actual presidente nada más nada más y bueno aquí en Yucatán igual quieren lo que pasa Emilio es que la están presionando y la están presionando y la están presionando tanto que va a llegar un momento que se canse de esa presión antes de las elecciones antes de llegar al cargo y entonces empiece a hacer lo suyo antes de las elecciones cuando ya no puedes parar nada pues vamos a ver no sé qué va a suceder nos van a salud muy velasco saludos caballeros Moyer y nosotros mi querido Moy te queremos mandar un abrazo un saludo muy fuerte y una felicitación por tu cumpleaños mi querido Moy te vamos a cantar Estación de Mañanitas que cantar entonces es que está muy feo está muy feo vamos a dejarlo así mi querido Moy muchas felicidades muchas felicidades un abrazote Moisés que pases un día excepcional muy muy festejado muy este agasajado agasajado muy contento apapachado por tu familia y todo lo mejor muchos muchos años más mi querido Moy aquí sabes que se te estima y se te quiere bueno pues este muchísimas gracias Pemex aún con aún con pérdidas toda la vida he estado yo no sé por qué Pemex no lo quebran no lo cierran porque si a negocio quiere llegar López Obrador las dos refinerías con pozos petroleros que compró en Estados Unidos son más que suficientes dos refinerías es una refinería no es una son dos yo sé que son dos refinerías no es una es una es una es una porque hay seguramente por eso se confunden porque hay suministro de una pequeña que hay a un lado bueno no sé pero bueno hasta este momento esta refinería es la que está proveyendo la mayoría del combustible raro y pues bueno mientras dos bocas se acaba y hacen otra refinería que el presidente quiera hacer es una locura es una locura es una locura no han acabado dos bocas y quieren hacer otra más y que se haría durante el próximo gobierno es delirante delirante es delirante el presidente por el petróleo cuando el petróleo ya acabó su vida útil o si no tiene tanto problema el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica con las fábricas de automóviles porque va a tener que tener una decisión más dura y más estricta con las fábricas de automóviles para producir automóviles eléctricos o híbridos híbridos son más accesibles son más accesibles y entonces pues entonces ya sabe usted quienes van a salir moletos quienes van a salir encabronados pero no es una cosa fácil no es una cosa fácil y la obsesión de este gobierno y es que él está yendo a los lugares a hablar con las gentes claro claro está yendo a hablar con ellos me imagino que les está haciendo ofrecimientos quiero pensar que sí ah seguramente que al líder le ofrece no comprarlo no 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 les está ofreciendo facilidades de trabajo y de trato para que se retiren de la huelga si logra Biden brincar este este piso este piso mojado porque se lo pusieron los republicanos los republicanos ya la hizo porque le dieron 45 días de handicap tiene 45 días para para seguir actuando pero si él logra que los trabajadores de la industria automotriz vuelvan a su trabajo y acepten las condiciones personales listo lo que es bueno lo que es un hecho es que hoy en la mañana se presentó en una corte federal de Manhattan el expresidente estadounidense Donald Trump con su equipo de abogados para iniciar el juicio pues toda esta información falsa que dio al gobierno federal por sus negocios y bueno ha quedado más manchado que nada cuando el juez un juez dijo la semana pasada que él había mentido deliberadamente para hacer ver que sus negocios eran más rentables de lo que realmente son es una golpazo que le dieron a Donald Trump la semana pasada y bueno pues hoy empieza a ventilarse mirando un juicio a ver en que para todo este asunto te voy a decir una cosa un hombre que está en la jugada y que quiere repetir y ya está grande porque ya está grande Trump la edad no tanto como Biden pero no tanto como Biden pero está cerquita está muy cerquita dos o tres años si jugar otra vez y llegar a la presidencia lo va a alcanzar lo va a alcanzar en la presidencia claro es un hecho es un hecho es un hecho la edad no no la ayuda no la ayuda no la ayuda y no sabemos a quien tiene el presidente actual de Estados Unidos guardado a su candidato sabes quien sabe tiene guardado un candidato yo estoy segurísimo tiene su que tiene su tapadito su tapado tiene su tapadito y no sabemos si es la negrita que no creo que sea que no creo que sea ¿cómo se llama? la vicepresidenta Kamala Harris Kamala Harris que parece que no dio la talla no dio la talla no, sí la dio ¿tú crees? sí, sí la dio no, sí la midió perfectamente y luego le dijo aguántate aquí espérate por eso te digo mira entre tantos dimos y diretes esta semana no se ha dicho mucho esta semana llega una delegación de altísimo nivel a México a hablar con el presidente López Obrador viene Anthony Blinken viene el que es el secretario de Estado viene Alejandro Mayor que es el secretario de Seguridad y viene otro funcionario más tres y viene el fiscal general Merrick Garland o sea si vienen tres de ese tamaño quiere decir que las cosas no van muy bien con el gobierno de México van a poner en orden van a poner en orden van a poner en orden las cosas y yo siento que Estados Unidos ya ahora sí debe de ser más duro y más decisivo con México no permitir tantos coqueteos con Rusia ni con los comunistas ni con no porque lo único que hacen Emilio es debilitarse ellos mismos claro es debilitarse ellos mismos ¿por qué tantísima gente quiere llegar a Estados Unidos? no así es ¿por qué no se van a Cuba? claro ¿por qué no se van a Venezuela? porque se se vive a todo edad no no ahí no se vive miren el que me diga es que se critica mucho y la gente y la gente liga y Estados Unidos no es el mejor lugar para vivir pues sí a lo mejor no a lo mejor no es el mejor lugar para vivir pero mejor que Cuba y todo eso sí mira hace hace 15 días salí con tu mamá al supermercado aquí al cercano ¿cómo se llama? tercia de reyes a ver qué pasa ¿cómo se llama? así es el supermercado ¿qué tal? Soriana Soriana ¿no? Soriana que era supermas que era supermas llego y me encuentro a una pareja con una niña y me empecé a fijar porque la niña estaba así revisaba acababan de ir al Cuba no ya tienen dos meses pero no acaban de conocer y dice yo le pregunté entonces le dije bueno ¿qué le ha parecido Mérida? excelente México para trabajar es excelente ya conseguí trabajo imagínate ya conseguí trabajo así es la gente es una gente que llegó a Yucatán con papeles con documentos hay quien dice que el verdadero sueño es el sueño mexicano no el sueño americano claro que no el sueño mexicano llevamos los mexicanos del sueño mexicano carajo hay muchos obstáculos pero somos libres todavía hasta de morirnos de hambre por favor y me los encontré dos o tres meses en el camino dentro del supermercado y la niña ¿por qué crees que se estaba inclinando? ¿por qué? por las carnes veía la carne sí pero veías que era como si estuviera viendo una película sin justicia sí claro no lo creía y lo que estás diciendo es un poco cruel porque es como el chiste aquel en el que están por las calles de La Habana van corriendo va corriendo un pollo y un cerdo van corriendo por las calles de La Habana huyendo de los cubanos que le están persiguiendo atrás porque quieren comer y de repente ven que están a media calle sentado fumando un cigareto un ¿cómo se llama? un este un roast beef un roast beef y le dicen un roast beef ¡corre! 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 porque te van a comer eso a mí ni me conocen a mí ni me conocen a mí ni me conocen así es entonces pues eso era lo que esta niña sabía pero increíble Emilio es una sorpresa he platicado pero te voy a decir algo perdón ahorita ya termino con esto pero te voy a decir una cosa eso para la niña es una gran enseñanza pues bueno he tenido la fortuna de platicar en una ocasión que fui a los Estados Unidos a la ciudad de Miami tuve la fortuna de platicar con un amigo cubano americano que es periodista en la ciudad de Miami y me presentó a unas personas que acababan de llegar a los Estados Unidos y bueno el shock de 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 que les había impactado antes que nada fíjate cómo son las cosas el poder andar en la calle uno uno pensará que les impacta a uno a los cuando llegas a Estados Unidos lo que hay en los supermercados o la no 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 es ni los supermercados ni la pero no en este caso sí porque estaban asombrados sabes que les impacta más esa sensación de libertad que nadie te está siguiendo esa sensación de que puedes expresar y decir lo que quieras y nadie va a chivatearte un chivato sí esa esa persona me dijo bueno lo más lo más importante me dice cuando estoy aquí me dice y los primeros días me dice me sentía me sentía mal porque estaba en la calle y y me daba miedo hablar o o expresar algo y veía a los demás que estaban en la calle con sus celulares platicando y me di cuenta y y y me y me di cuenta que ya no estaba en Cuba dice con lágrimas en los ojos eso es de una u otra forma ¿no? es terrible 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 y bueno luego me dijo cuando fui por primera vez a un supermercado lo primero que dije con mi hermano lo primero cuando vi dije yo bueno es otra cosa pero fue más como como cómico no como porque él ya lo sabía algo ya le había mandado fotografía fue experimentarlo más que nada pero eso dice la sensación de que no te están siguiendo la sensación de que puedes estar caminando en la calle con libertad absoluta que cuando veas un policía ese policía no te va a agredir sino que te va a defender te va a proteger te va a proteger eso es eso solamente en el mundo libre solamente en el mundo libre no en Europa también pasa en Europa también en una democracia en un mundo libre en un mundo libre eso se da eso se da eso se da bueno es una impresionante impresionante y eso a mí cuando hice esa entrevista esa plática fue una entrevista dije ay Dios mío si me si verdad si te si te echas una lágrima dices porque porque pues son gente son hermanos latinoamericanos son como nosotros así es nuestra misma sangre nos pasa un momento difícil y sobre todo Cuba Cuba que para nosotros los mexicanos es en especial de todos los países de Latinoamérica yo creo que Cuba para los mexicanos es algo especial porque está aquí cerca hay un intercambio de toda la vida Cuba es pues Cuba es Cuba y pues así bueno continuamos continuamos con la información eh a lo que estábamos hablando de que Biden reta el presupuesto reta el presupuesto reta el presupuesto y la ayuda y la ayuda sigue porque el congreso estaba renuente enviar ayuda a Kiev y Biden dice no sigue la ayuda a Kiev no los vamos a dejar solo y si yo creo que el presidente Biden es capaz de jugar de su futuro político ¿no? sí pues mira es un hombre que tiene ya 81 años puede darse el lujo de echar todas las carnes al asador claro puede echar todas las carnes al asador y tal vez y tal vez le vaya a salir bien a lo mejor le sale mal le sale mal pero y si le sale bien y si le sale bien ¿qué tal? sí así es sí no sabes puede echar todas las carnes al asador sin ningún problema sin ningún problema oye aquí en Yucatán hay hay de veras qué bárbaro hay parece una consigna así como parece que hay una consigna para descarrilar a como del lugar a Guacho Díaz Mena en el proyecto de Morena parece que hay una consigna para descarrilar a Renan Barrera Ah no sí pero qué bárbaro qué bárbaros qué golpes tan bajos tan bajos y por otro lado ves que el mismo PAN y el PRI a nivel nacional se están buscando amarrar la alianza PAN PRI PRD aquí en Yucatán mientras que que grupos afines al PRI están bloqueando esta alianza y buscando una alianza con Morena yo no sé aquí están dando cosas tan raras no te que no te extraña Emilio el PRI no existe el PRI son son jugadores de tiempo de tiempo Dulce María ha sido super Dulce María este estaba leyendo unas unas declaraciones de Dulce durísima la expresidenta nacional del PRI en el sentido de que dice que tiene que haber una alianza tiene que haber una alianza entre los partidos políticos las fuerzas políticas y la sociedad porque al margen de que las grandes diferencias entre los partidos políticos en México existen 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 y no van a dejar de existir dice pero pero hay un interés común que es el interés común es México y hay que salvar a México dice claro porque si no no va a haber yo creo que es muy clara Dulce María es lacónica y dura dulce y muestra sus tablas por otro lado veo de verdad extrañado a Jorge Carlos Ramírez que habla de que hay que sacar al pan de Yucatán y que hay que acabar con el mal gobierno cuando Jorge Carlos en otras ocasiones apoyó al pan apoyó proyectos del pan el pan apoyó también proyectos de él y ahora ese odio al pan un odio pero además como si o sea un odio generado o expuesto como si fuera sido él él de Morena de siempre entonces claro me extraña mucho digo no me extraña yo sé que en la política hay hay está en mimetismos y en la política todo se vale eso me tienes sin cuidado yo sé que 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 haces esto pero de Jorge Carlos alguien con el que dos meses antes mira es que dos meses antes de que empezara este gobierno federal por ahí de noviembre fines de octubre noviembre de dos mil dieciocho estaba yo y otro amigo y y y este otro buen amigo y nos encontramos con Jorge a Jorge Carlos en un en este un café en la avenida del campestre y platicamos allá diez minutos con Jorge y estamos hablando de la importancia el equilibrio que iba a ser esencial en la cámara de senadores en el congreso para frenar a Morena y Jorge Carlos nos dijo que estos vienen con todo traen una agenda gruesísima para desmantelar muchas de las cosas o todas las cosas que ya están armadas y nosotros vamos a tener que hacer un una maromas para mantenernos firmes para él y vamos a tener que aliarnos los más diferentes vamos a tener que amarrarnos pan pri y los que hayan dice vale le dije pues viene fuerte gordo le dije si viene muy fuerte me dice viene muy fuerte y hay que conservarnos unidos para que este para que prevalezcamos era pri tenemos un representante que va a defendernos luego vino se va la la verónica camino deserta se va al verde y luego se va a Morena luego Raúl Paz hace lo mismo del pan brinca a Morena y ahora Jorge Carlos deja el PRI y se va al verde como dijo Renan Barrera el presidente municipal de Mérida nos quedamos sin senadores yucatán se quedó sin senadores se quedó sin senadores yo creo que valdría la pena de veras de veras valdría la pena una enmienda en la constitución si abandonan todos los cargos que habría que hacer no 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 legislador que cambie de partido en plena legislatura debe de dejar la curul a su suplente a su suplente porque no se vale no se esos chapulineos no se valen porque el que dejan colgando es el elector claro es el elector entonces vale no 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 ahora que va a hacer Jorge Carlos para jugar ahorita por la reelección por Morena y por la alianza juntos hacemos historia la reelección al senado quiero ver quién va a votar por él para la reelección lo van a votar no hombre lo van a votar o sea si Jorge Carlos se presenta para la reelección al senado de la república ahora bajo la alianza morena verde PT que Dios lo agarre confesado no le auguro muy buenos resultados claro los chapulines los chapulines que se cambian por dinero a mí me me gustaria platicar con Jorge voy a ponerme en contacto te voy a decir una cosa yo también a mí me encantaría para que me diga su versión que me dé su versión y está bien su versión está bien pero te voy a decir una cosa por poder oye Jorge Carlos ha tenido todo el poder siempre pero por toda la vida por favor bueno fue en un momento el niño favorito de Peña Nieto hasta una secretaría le hicieron le dieron la reforma agraria y le dijeron pero la reforma agraria ya no sirve no 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 vamos a hacerte la más grande y le hicieron entonces la secretaría de desarrollo territorial y urbano o sea la sedatu la sedatu es una es la que es la secretaría que trabaja de la mano de Ceresol o sea es la que por eso te digo que bárbaro le dieron poder le dieron espacios políticos le dieron capacidad de mandato todo tuvo en sus manos y hasta dinero cantidades de dinero exorbitantes los mejores lugares y te voy a decir una cosa yo no pienso que este que este muchacho haya metido las manos al dinero y haya cerrado los puños no con haberlos metido y sacado y sin sacudírselas se quedaba muy rico y te voy a decir una cosa y Jorge Carlos es un nombre que además como lo dije en otra ocasión es un parlamentario nato buenísimo buenísimo y es uno de los mejores que he escuchado argumentar hombre es bárbaro en fin bueno pues ya nos vamos veremos ¿por qué? ya nos vamos ya me molesté ya te molestaste ¿cuánto tiempo del programa? 40 minutos unos 53 minutos llevamos ya ojela ¿tanto? ¿sí? ah qué chingados la verdad las cosas la verdad las cosas es que a mí me gusta tanto hacer radio a mí me gusta hacer tanto los comentarios que a veces me pierdo a veces me pierdo en los momentos en los momentos álgidos pero la verdad las cosas es que es bonito es bonito analizar qué está pasando en México y por qué está pasando el por qué está pasando sí, cómo no el por qué está pasando el por qué está pasando el por qué acá, ahora y cómo no ¿por qué, Emilio? tú no te has puesto a pensar no te has puesto a pensar así fríamente el por qué tiene tantísima penetración o tuvo tantísima penetración López Obrador y ahora ya no la tiene no la tiene todavía lo que pasa es que ahorita no, no, no la sigue teniendo y sigue teniendo una buena calificación lo que pasa es que cada vez es más cuestionable muchas de sus formas de actuar a eso es diferente o sea ya cada vez hay un electorado más crítico y que le cuestiona más a eso sí yo lo veo de otra forma ahora voy a decirte algo dicen López Obrador es el presidente más popular de México en el 61-62% ¿no? ¿qué te pasa? no, pero sí sí vámonos a otros presidentes en su quinto año de gobierno Calderón andaba como por el 58-59 Fox andaba como por el 60 Cerillo andaba como por el 60 también o sea 60-70% de aceptación si lo comparamos con Peña Nieto que en su quinto año andaba como por el 20% bueno Peña Nieto pero Peña Nieto Peña Nieto con la Casa Blanca se derrumbó con la Casa Blanca se derrumbó ¿con la qué? la Casa Blanca ¿cómo la Casa Blanca? hay hombre la casa la de su esposa se derrumbó o sea los escándalos de corrupción lo hundieron y de una aceptación de arriba del 60-70% que tenía bajó un 20 cuando empezó y luego el pacto por México y todo bajó un 20% en cuestión de meses entonces no, no, no se desinfló y sobre todo y sobre todo la forma tan tan irresponsable por decirlo de alguna manera la forma tan irresponsable de dejar el mandato ¿y cómo lo dejó? ah bueno en las elecciones dices tú en las elecciones sí bueno dijo ¿dónde estamos? paró en ese instante ya perdimos sí, listo y vámonos concedió y vámonos concedió y vámonos y el del PAN se quedó chiflando en la esquina porque no sabía que ya habían arreglado entre el PRI y el PRD cuando fueron a votar ¿cómo dejaron sus bolsos? si dejaron las carteras y los bolsos y todo abandonaron las niñas las locas esas hijas que tienen qué bárbaro qué cosa no, no, no no, no eso que hizo López Obrador de base estuvo perfectamente mal y desde allá desde ese momento yo sentí que se le había entregado a un bandido y aún sinvergüenza el país y la prueba es que dijo aquí tengo el país aquí tengo las riendas del pueblo aquí tengo las riendas de México y ha tocado a ver y la pregunta ¿ha tocado López Obrador a Peña Nieto? no 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 lo anuncia de vez en cuando y dice no, le voy a romper la madre a Peña Nieto hace unos días empezaron a decir que porque iban a haber una investigación en contra de Salinas y por aquí y el presidente dijo en la mañanera que no se preocupe el señor Salinas no, no, no se va a pasar nada si de lengua me como un taco por favor claro hombre por Dios por Dios o sea es que me digan que es López Obrador se come a Salinas de un bocado ay por favor a Salinas no se lo come nadie por favor es un zorro es un zorro pero el zorro en actitud de de cachar a la presa por favor su presidente Salinas ay Dios mío es un tipazo es una fiera es una fiera Carlos Salinas de Gortari es una fiera bueno pues ahora sí ahora sí ya nos vamos y muchas gracias por habernos comentado y ya nos vamos y ya nos vamos y ya nos vamos y ya nos vamos ya nos vamos y ya nos vamos y no nos vamos oye ven acá ya para acabar ¿cómo sientes el ambiente? ¿no lo sientes? este ¿el ambiente en dónde? en la ciudad en la ciudad tranquilo pero no sientes el clima el ambiente como previo a los pibes sí ya la gente ya cambió ya la gente ya cambió ahorita su actitud ahorita lo que viene son pibes lo que viene son pibes lo que sigue son pibes las banderitas y todas esas cosas ya pasó ya pasó ya pasó ya pasó las tietas y nos divertimos mucho y se divirtió mucho la gente y comimos pozole muy rico pozole muy rico pero lo que sigue pero lo que sigue son los pibes ¿no? qué cosa me estás dando de hambre los pibes que son riquísimos con un sheque con un sheque que hay los que yo preparo el sheque que yo preparo ¿saben cómo corta el chile habanero ese señor? así nomás conozco dos personas dos personas en el mundo conozco que cortan el chile este señor mi señor padre y no sé si viva o está muerto Don Betito Don Betito Carrillo Don Betito Carrillo que era el encargado de diésel camionera allá en negocios en empresas Don Beto Carrillo cortaba pero eso era para el ceviche lo cortaba como cilantro como cilantro Don Betito Carrillo que ceviche ese don Beto ay que cosa un día Emilio llega a la refeccionaria y estaba el ceviche ya preparado pero no tenía todo nada más tenía chile puesto encima o sea lo que le estaban dando preparación y a mí se empieza a comer el ceviche y los chiles y tiene como ocho años sí como ocho nueve años pica mucho muchachos espérate que no tienen de prepararlo espérate ni la cebolla ni la cebolla ni el tomate ni nada pero estaba el ceviche ya tenía un punto en ese momento me comí el sábado este sábado un ceviche de camarón y pescado ¿en dónde lo comiste? en el sazón de calín ¿en dónde? el sazón de calín aquí en la Gonzalo Guerrero en la ¿cuánto vale? 240 pesos es un trancazo así con su con su con su el pesca fíjate es que son 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 caladas miren es pescado de mar pescado de mar con todo la tilapia me gusta la tilapia está muy rica es muy rica pero no sabe ese sabor de mar es más insípido pues sí es más dulzón es más dulce por el agua este exactamente exactamente este pescado el agua el pescado le da el pescado toma el sabor del agua eran unas estaban los filetes cortados de este tamaño en cubitos ¿en qué? en cubitos en cubitos y los camarones estaban de este tamaño y le pregunté ¿qué filete tienes? es que pescado es corvina ay hijo de la frega no 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 filete de corvina con este con con los camarones con el limón no 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 te digo estaba espectacular te voy a llevar un día a comer allá porque tiene su rampita para 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 unido sí y con tu carrolita vas oh está todísimo te va a encantar te va a encantar te puedes comer un ceviche te puedes comer un cóctel hay hasta chilpachole te puedes comer un taquito de mariscos te puedes comer un taquito de camarón empanizado o te puedes comer un taco de chernel mayonesa no la charla la charla de mayonesa es riquísimo riquísimo bueno pues ya ya vieron ustedes de que el gordito Moyer este ya vio usted donde come y lo que come verdad si saben una cosa muy buena cocina eh si usted quiere bajar de peso y yo lo voy a hacer más porque tengo que bajar de peso por mi salud pero lo lo voy a hacer voy a comer más ceviche pescado le voy a quitar los camarones los camarones se emborda más pero el pescado no el pescado incluso te hace bajar de peso el pescado así que me van a ver con más frecuencia comer cevichitos de corvina y cevichitos de de mero no no el de mero está impagable ya el de mero está impagable de veras el de mero está impagable pero cuando uno tiene la fortuna de comer un ceviche de filete de mero estás de cuenta de estar en el cielo es cierto antes de la pandemia antes de la pandemia me fui al puerto de progreso y me fui al muelle vamos al puerto a comer un día de este vamos vamos y este y en la y en la subida y en la muelle caminando todavía caminaba caminando me encuentro un cuate pescador que está sacando increíble está salido mero me dice ya tengo cinco meros allá a la orilla pero estaba estaba si estaba a diez metros de la orilla era mucho en el muelle corto ah o sea en el muelle pescadores en el muelle pescadores ah ok en el muelle pescadores caminó diez metros y echó su cordel echó su cordel y puro y puro buen pescado estamos al aire estamos al aire jajajaja donde dices donde dices donde dices en el aire no sé en el aire en el aire oye estaba allá pescando y estaba sacando menos me dice este pescado no se agarra aquí ahora tienes que estar ocho o diez diez brazas a pescar mero claro el mero que pescas allá tan grande no claro es mero grande mero de doble plato como le llaman no hombre me conformo con un con un me grito tamaño plato muy rico buenísimo riquísimo yo me acuerdo cuando estaba chavo mi abuela en paz descanse mi abuela paterna me contaba la historia de la charna reina por eso se las cuento luego si el asunto de la reina la charna reina la charna reina yo la conocí que estaba allá en el muelle en el muelle no sé cuántos años vivió si fue si fue cierto que era muy grande era muy grande era verde ¿ah? era verde 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 la charna reina si era reina verde porque tenía tenía mucha 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 este muchos como las hierbitas hierbitas que crecen en el cuerpo ¿cómo se llama? como parásitos 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 que les crecen en el cuerpo pero pero mi abuela me contó que cuando la pescaron le sacaron n cantidad de kilos de carne a esa de mar claro llegó un momento en que o la tenían que pescar y sacar o se la tenían que entregar al mar porque pues ya vivía ya entre los pilotes del muelle ya el muelle ahora lo que no entendí entre el muelle de pescadores o el muelle nuevo el muelle grande sí claro entre las bases del muelle nuevo abajo allá hay tiburones claro que sí y barracudas y todo eso lo que tú quieras allá lo que tú quieras allá qué cosa ok pues vámonos pues ya dado lo anterior y este pues viste breve paréntesis sobre las delicias las delicias marinas y las delicias de las comidas que que disfrutamos es diferente es diferente el comer un filete de res a comer comida de mar un pescado pero ambas son deliciosas mira son deliciosas te voy a decir una cosa no puedes confundir la carne de res ni compararla con el pescado porque es una delicia el pescadito es otra cosa ya mucha gente que no le gusta el pescado es increíble limón es que vamos a hacer pero es en primer lugar es altamente alimenticio cantidad de proteína y de hace los grasos muy buenos ah y de hace los grasos buenos claro y de hace los grasos buenos ya con eso es ganancia si no 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 se come pero o sea es riquísimo se come riquísimo y si lo quiere usted comer semi crudo puede usted comerlo semi crudo lo guisa con su limón muy buena cantidad de limón y se acaban todas las bacterias pero no vuelve a comer nada pero otro día estaba viendo en televisión porque si se cocina este limón porque yo pensaba ese es un cuento que se cocina no si se cocina el pescado limón porque cuando el lacho o sea cuando le exprimes y le pones el limón y la carne la cortas así abierta abierta cuando le haces yach como haces tú así le sacas todo el jugo le entra este limón le entra le sale todo el agua no se que cambio le sale todo el agua y cuando la carne vuelve a jalar jala el limón entonces le hay un cambio real en la carne claro que si porque hay un cambio en la química ¿verdad? porque la carne vuelve suave deja de estar transparente y gelatinosa y queda dura ajá dura y blanca y blanca exactamente entonces si se cocina realmente con si se cocina con este limón ¿no? y pues queda delicioso ¿no? el ceviche trae muy buena lana con los limones es que entre los limones y el pescado está prohibitivo está prohibitivo sí, de verdad está prohibitivo comer pescado a ver últimos comentarios antes que nos vayamos dice los políticos ya parecen futbolistas comprados por los equipos al mejor postor así es Cris ni duda alguna se caliente el ambiente y el tiempo vuela así es para variar antojándonos pues muy buen lupnes disfruten el inicio de semana y gracias por la plática hasta probar no creer así es hasta probar no creer le mandamos un saludo un abrazo a todos ustedes mil gracias por haber estado con nosotros en primera plana televisión edición de hoy lunes 2 de octubre del año 2023 muchísimas muchísimas gracias que pasen una excelente semana aquí estaremos mediante el próximo viernes en el mismo lugar a la misma hora para llevarle la información y a nombre de mi señor padre Guillermo Emilio Moyer un servidor Emilio Moyer deseándoles excelente tarde luego de una lluvia de un lluvioso fin de semana parece que de lluvias a mi lanza lluvia por la tarde sí pero parece que nos van a dar una tregua ya no van a estar tan intensas como estuvieron en los últimos días pero ayer yo por aquí no llovió pues por la casa de ustedes llovió pero como por tanto y en el centro de la lluvia por tanto llovió llovió y aquí nada al estilo antiguo al estilo antiguo sí señor muy poquito así es pues muchísimas muchísimas gracias ya nos vamos en un momento más subiremos este programa a nuestra página web www.primeraplanamexico.com y también a nuestro canal de youtube que es Primera Plana TV para que lo vean lo compartan cuantas veces quieran tengan una excelente semana soy Emilio Moyer y esto es Primera Plana Lunes Primera Plana Televisión Buenas tardes Buenas tardes y también a nuestro canal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!